En el año 1946, el día 24 de febrero del año 1946, se celebraban elecciones en la Argentina. En aquel momento, luego de haberse producido el 17 de octubre del 45, la llegada de los trabajadores a la plaza, el rescate del coronel Perón, Perón va a elecciones y lo que sintetizaba esa elección era la frase Braden o Perón. Primero, Sproul Braden era el embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Era el hombre que conducía a todas las fuerzas de la oposición a Perón, que eran las fuerzas oficialistas, en definitiva. Sproul Braden era el que conducía a todos los partidos políticos. Y se puso al frente de la campaña, marchó en actos de campaña, encabezando esas columnas con los dirigentes que enfrentaban a Perón. Cuando fue la elección, Perón dio un discurso en un momento... Perdóname, me decía de eso, discúlpame, porque es bueno que... Perdóname, disculpe, no es que te quiera cortar la intencionalidad, pero quiero decirte que estaba esperando que... Ya lo hemos hablado, pero hay una cosa, hay una entrevista entre Sproul Braden y Perón, una entrevista, hecha a posteriori del 17 de octubre, entre las elecciones del 24 de marzo y el 17 de octubre hubo una reunión, en la casa de gobierno hubo una reunión, porque era el vicepresidente de la nación, pero no era un gobierno de facto. Tiene una reunión. ¿Saben qué le dijo Sproul Braden, de parte del presidente Truman a Perón? Le dijo, la Argentina tiene que ayudar a la posguerra vendiendo trigo, teniendo productos primarios y dejando que Europa y Estados Unidos, su proceso de reconversión industrial sea Argentina uno de sus compradores e importadores. Perón le dijo, Perón le dijo, que la Argentina iba a entrar en un proceso que ya venía gestándose, industrial. Cuando él lo va a ver a Truman, le lleva esta noticia de Perón. El tema era que la Argentina iba a entrar en un proceso de industrialización y eso no lo iban a perdonar. Bueno, así las cosas, en ese panorama, en ese contexto internacional, se avecinaban las elecciones del 24 de febrero. Era Perón solo, con un partido recientemente creado, contra todas las fuerzas políticas, contra todo el poder. Institucional, contra las fuerzas armadas, contra el poder económico, contra los Estados Unidos. En aquel momento, recuerden ustedes, o les cuento, no votaban las mujeres, por ejemplo, no estaba el voto femenino. En aquel 1946, por ejemplo, los trabajadores rurales venían de una larga costumbre, en la cual no votaban, o mejor dicho, el patrón votaba por ellos. Les agarraba el documento, veníamos de toda la época del fraude, de los conservadores. ¿Qué hizo Perón? Ese 24 de febrero de 1946, cuando se celebraron las elecciones, que lo mostraron victorioso, ante todo el poder. De un discurso, un día en el cual les habló particularmente a los peones rurales, a los trabajadores del campo, que vivían atemorizados, que vivían controlados por sus patrones, por las prebendas, que no eran libres, pero que tenían una herramienta poderosísima en la mano, que era ir a votar ese domingo. Escuchen lo que fue el discurso de Perón, previo a las elecciones del 24 de febrero de 1946. Dijo hoy a los trabajadores del campo, en pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa, y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Si el patrón lo lleva a votar, acepten. Y luego hagan su voluntad en el cuarto oscuro. Bueno, sacame el audio. Mirá, mostrame un cachito a cachito. Ponchamelo a cacho. Ponchamelo a cacho. Llorando. Llorando hasta llorando. Te emocionaste, cacho. ¿Eh? ¿Qué pasó? Y bueno... Se cambió, se cambió. Ese perón es una... Cambió la historia. Ah, cambió la historia. ¿Por qué quiero poner esto en el final de este día de hoy, en el cual hay veda electoral? Cada uno haga lo que tenga que hacer. Pero el domingo hay un arma tan poderosa, la que tenemos en las manos. Y en el cuarto oscuro no te ve nadie. En el cuarto oscuro no te ve nadie. El voto es secreto. Y hay que ponerlo en la urna, pensando en el hoy y en el futuro. Defendiendo los intereses. Después uno trabaja para quien trabaje. Y se gana el mango como puede. Como puede. Y como decía Perón, si el patrón se ofrece a llevarlos, acepten. Y en el cuarto oscuro hagan su voluntad. Que tengamos un buen domingo. Y votemos con memoria y con esperanza. Y en defensa propia.